Las intervenciones en las vías alrededor del Parque de Andes ha sido un proceso tedioso para los comerciantes de la zona, debido a los cierres, el ruido y el polvo, pero también reconocen que los trabajos son necesarios. Siendo testigos de las arduas jornadas por parte de los trabajadores en las intervenciones de la vía, algunos comerciantes de la calle Huaticamá decidieron unirse para reconocerles este esfuerzo, ofreciéndoles un almuerzo comunitario, un gesto de buena voluntad por su incansable labor. Realmente la idea nació como un chiste, en una conversa entre los vecinos del comercio, de la cuadra, como por inaugurar la calle, y que estamos muy contentos por lo que ahorita es la temporada de fin de año, para que tengan todos por donde transitar, tanto los vehículos como los clientes que vienen a nuestros negocios. Vamos a prepararle un zancochito porque creemos que lo merece, entre todos los de la cuadra, nos pusimos de acuerdo y, ah, ven, vamos a hacer un zancochito, vamos a colocar tanto para que lo hagamos. Los avances en la remodelación de las vías coinciden con la temporada de fin de año, lo que contribuirá a las ventas del comercio local. Avances que, según los comerciantes, es posible gracias al esfuerzo de los trabajadores, quienes tratan de cumplir con finalizar los plazos establecidos. Estas mejoras también facilitarán la circulación de los vehículos en la zona, beneficiando el tránsito a largo plazo. Sí, fue como un detalle que quisimos tener con ellos, porque en realidad es un trabajo muy pesado, muy complicado, más por las temperaturas de estos días, son jornadas muy largas, y con Doña Flor, que realmente, pues, ella es la del local, pues, del restaurante de la cuadra. Es, pues, para mí es algo muy especial, porque tanto como nosotros y ellos, somos pereceros humanos, y tenemos mucho que agradecerle a ellos, porque han tenido una labor muy importante en el trabajo, pues, les rinde mucho, estamos muy agradecidos porque nos han dicho, para tal día tenemos este ladito, han cumplido. Compartir con pequeños actos contribuye a la sana convivencia y a entender las funciones de los demás. Comerciantes y trabajadores disfrutaron de un almuerzo lleno de mutuos agradecimientos, acciones sencillas que terminan en logros significativos.